Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver los cambios que quieren hacer de cara no al siguiente parche, sino más allá. Parche 8.3 que entra esta semanita en el servidor PBE este martes, ya sabéis, junto al rework completo de Jericho Swain. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener nerfeos para Jarvan, el Jarvanso está ahí pegando fuerte en el estómago, Katarina, después la maestría esta, perdón, la runa que te da las botas gratis, Kalista posiblemente quitando las cosas de la ulti, seguramente un incremento de cooldown, creo que sería lo más lógico, y la banda de flujo de mana. Todavía no saben exactamente qué hará esta última, pero sí que le están echando un ojo. Después vamos a tener los mini reworks de el Master Joja y el Trindaber. Esto puede ser muy interesante, ya que es posible que tengamos alguna habilidad modificada sustancialmente que cambie bastante cómo va a funcionar en sí. Después Boliviar, es posible que tengamos esa E, que ahora también aparta ligeramente a los enemigos para que podamos cortar los dashes. No sabría si considerarlo un mini reworks o considerarlo un cambio muy, muy, muy sustancial, porque al fin y al cabo sí que una habilidad va a poder afectar a todo el kit del campeón. Kaylin y Víctor también se van a ver mejorados. Tuvimos algunas mejoras para Víctor en este ciclo del servidor PBE, pero no las comenté porque no estaban todavía muy ciertos, no se sabía exactamente qué iban a hacer, y al final pues han decidido mostrarla en este parche. También sobre Rengar, puede que lo tengamos en este o puede que lo tengamos en el siguiente, en el que sería el 8.4. Hablando de fecha, pues ya sabéis, el 8.3, teniendo en cuenta también el reward de Suey, lo tendremos, si todo va bien, el día 7 de febrero, y el 8.4 lo tendríamos ya el 21 de febrero. Sobre la X de Delayte Lunar y de San Valentín, San Valentín 14 de febrero, año nuevo chino, creo que era el 16 de febrero de este año. Después también nos habla Medler sobre el counterplay. ¿Y qué es el counterplay? Pues básicamente la capacidad de que si tú un campeón lo tienes enfrente, está haciendo algo, puedas responder a eso. Nos pone como ejemplo, pues Nasu. Nasu, pues es un campeón que tiene claramente una Q, que si Nasu carga la Q, estás condenado. ¿Qué tienes que hacer contra eso? Pues bien, impedir que cargue la Q, o bien tener herramientas para que Nasu no se pueda acercar a tu equipo aunque te ralentice, que lo eches para atrás, lo dejes clavado en el sitio, en definitiva, mantengas lejos ese perrete. Esto, pues, era básicamente un pensamiento filosófico de Medler, hablando un poquito por encima, y también nos habla sobre cosas del PBE que no salen. Por ejemplo, dice que lo de mostrar el escone de visión no va a salir en el próximo parche, sino que saldrá en el siguiente, seguramente en el 8.3, porque todavía no han podido estar haciendo todas las cosas necesarias para llegar a lanzarlo. Por mi parte, poco más, simplemente vídeo muy breve para informaros de en qué está trabajando Riot. Y ya sabéis, este martes... se viene Jericho Swain. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!